¿Y la frase del día de este viernes? La frase del día es un anónimo. Está muy buena la frase de hoy, está muy buena, es graciosa. Yo no tengo enemigos, tengo fans confundidos. Está muy bueno. Yo no tengo enemigos, lo que tengo son fans que están confundidos. Muy bueno.